La Universidad Isaac Newton tiene como propósito este 2016 arrancar con un programa de medicina alternativa dentro de su oferta académica. Para eso se encuentran en un proceso de capacitación de nutricionistas y médicos en el uso de este tipo de plantas. Pero además de eso, extendieron la invitación a los productores orgánicos de la zona sur para que colaboren con este proyecto. No solamente estamos capacitando médicos, nutricionistas y otras personas ya graduadas en el área de salud en el uso de plantas medicinales como alternativa o complemento a los procesos terapéuticos que ya de por sí están desarrollando, sino que también estamos interesados en introducir y en apoyar a los agricultores en la producción de plantas medicinales y en la producción orgánica de productos. Creemos realmente que somos lo que consumimos, somos lo que comemos y en el tanto la población costarricense consuma productos más sanos, productos naturales, productos orgánicos sin agroquímicos. En esa medida vamos a mejorar los índices de morbilidad de las personas en el país. Pero no podemos pretender que las personas cambien sus hábitos alimentarios si no existe una base económica, una base de productores dispuestos a asumir el reto de poner a producir sus fincas en este tipo de producción. Para llevar a cabo esta iniciativa se estaría trabajando en conjunto el tema logístico de lo que podría ser la creación de viveros en la zona para producir la planta que sea necesaria. Aunque todavía se debe analizar mediante estudios cuáles serían las plantas que podrían producirse en la zona. La intención es que los productores obtengan ganancias con este proyecto. Con las personas de la Asociación de Aso Orgánicos hemos conversado sobre la necesidad de introducir algunos viveros y semilleros de algunos productos que podrían ser fácilmente producibles en la zona por las características del clima y por las características de los suelos. No llegamos a una definición porque eso es una discusión más de expertos agrónomos que tienen que visualizar cuáles plantas específicas tanto de origen nacional como de origen extranjero que puedan ser introducidas, pueden ser las que signifiquen para los agricultores también una ventaja económica. No se trata también de producir cualquier tipo de planta, la planta tiene que tener mercado y la planta tiene que generar una rentabilidad para la familia que se va a dedicar o va a destinar una parte de su parcela a la producción de este tipo de producto. El rector de la universidad afirma que la parte de análisis de las plantas no debería significar un problema pues la zona sur está llena de microclimas que facilitan la siembra de cualquier tipo de planta. Un país como Costa Rica con tal variedad de plantas y de especies es relativamente sencillo pensar en esta cantidad de microclimas, producir una gran cantidad de plantas. Aquí mismo en el sur, mire, estamos en este momento en San Isidro, podríamos bajar y estar en otras altitudes en muy pocos minutos, por ejemplo hacia Dominical o podríamos en muy poco tiempo también subir la montaña y encontrarnos otro tipo de clima. Entonces en un radio de 20, 30 kilómetros podríamos tener plantas que se producen en toda América Latina, en los diferentes entornos geográficos. En la Asociación de Productores Orgánicos ven como todo un reto esta oportunidad de crecimiento. Se ha confundido muchas veces que la agricultura orgánica es una agricultura pequeñita, los productos, ya ustedes pudieron ver por ejemplo ese racimo banano, pues eso es un racimo banano que es de un productor afiliado que saca muchos racimos durante la semana. Los productos que son realmente bien trabajados orgánicamente son robustos, son hermosos, son productos saludables y son productos que vale la pena consumirlos porque el ser humano, la persona es lo que come. Y si nosotros estamos preparando a más de 28 personas para producir en esta región productos sanos y saludables, pues también es un reto la parte medicinal. Y para eso es que está don Francisco de la Universidad de Newton proponiéndonos que nos unamos a la universidad, que hagamos convenio, que podamos tener productos como plantas medicinales que podemos comercializar. La invitación se planteó a los productores durante un encuentro en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería.